Bien, bien, hoy cambiamos de día y de tónica de episodio, como lo comentamos la semana pasada, vamos a hacer más recaps de los robin, porque hay juegos todos los días, entonces hay que resumir esos juegos y dar nuestras opiniones Sí señor, miren, www.kban.vip, un dólar para que te registres y juegues con tu equipo favorito, si utilizas el código TO THE SHOW, vean este video Gracias por ver el video ¡Bate manía en el CCCT y tu pinturita! Baseballplay 10% de descuento si quieres comprar tu cuenta para que veas el resto de los juegos del Raul Roy y también de los juegos de la final Mira, hay un rumor que dice que supuestamente Yaciel Puig va a volver a la MLB El scout Juan Francisco Carrillo confirmó que Puig firmó contrato de ligas menores con los Rays de Tampa Bay y tendrá invitación a su sprint training para buscar una oportunidad de regresar a la gran carpa, a la MLB Yaciel Puig, que ha sido uno de los bateadores, yo diría, del Caribe entero que más consistencia y más explosividad ha tenido luego de que salió Dominicana y llegó a Venezuela Aquí ha estado increíble, ha conectado gran cantidad de cuadrangulares, de hecho, si Yaciel Puig hubiese, siempre nos hacemos este escenario, pero si lo hubiese empezado al igual que José Rondón Uno diría que fácilmente, Yaciel Puig hubiese pasado a José Rondón como líder en cuadrangulares de la MLBP Ahora, me parece interesante con Tampa Bay, ¿por qué? Porque se uniría ahí a Yandy Díaz, por ejemplo, a Randy Erazalena también Se uniría a Harold Ramírez, que supuestamente llega mañana con los Leones del Caracas Entonces, un equipo de Tampa Bay que, bueno, no va a tener a Wander Franco, supuestamente, o seguramente Pero Yaciel Puig sería una buena adición a ese roster de Tampa en la MLB Este rumor salió hace como un par de semanas y parece como que alguien lo desmintió, pero volvió a salir Y bueno, esta nota la saca el emergente y es como, bueno, ya esto es una fuente más confiable, ¿no? Ojo, todavía se puede equivocar, pero, bueno, ya parece que es veraz la información Me parece interesante que le denle la oportunidad nuevamente a Yaciel Puig Y, por ejemplo, a otros jugadores que la matan aquí, o sea, por ejemplo, un Noriega Ojo, bueno, no sé, uno no sabe, ¿no? Por ejemplo, Noriega le pueden hacer un contrato a Ligas Menores Pero yo creo que entre Yaciel Puig y Gabriel Noriega, el que tiene más chance de volver al Beto Luganizado Es Yaciel Puig Bueno, entonces vámonos al caso Primero por lo que ya hizo en MLB, ¿no? Claro, entonces vámonos al caso del año pasado con Cafecito Y, bueno, quizás este año también Cafecito el año, el año pasado y este año la partió Y, bueno, no hubo rumores, así como que, mira, un equipo de Grandes Ligas le ofreció contrato Pero lo que sí pudo haber sido es como que, mira, el contrato de México era más lucrativo que el... Que el contrato de Ligas Menores y lucharon puestos, ¿sabes? Probablemente, pero también está el caso, por ejemplo, de Hernán Pérez Que sigue estando en el sistema de Ligas Menores Y que, bueno, sigue manteniéndose bien aquí, evidentemente Hernán Pérez, peloterazo Pero, bueno, es cuestión de, supongo que decisión también de los propios peloteros, ¿no? Sí Supongo ¿Con quién está Hernán Pérez? ¿Sagente Libre? No Jugó la temporada pasada con Minnesota ¿Quién? Hernán Pérez Sí, pero no jugó tanto Supongo Sí, sí, sí O sea, Ligas Menores fue Por eso Mira, los finalistas a Novato del Año Carlos Rodríguez, Andrés Chaparro y Ronald Acuña Jr. Para ti, ¿quién debe ser el Novato del Año de la LBBP? ¿Y por qué es Ronald Acuña Jr.? Ya, por eso, ¿por qué es Ronald Acuña Jr.? No, bueno, no simplemente porque es Ronald Acuña Jr., este, simplemente, bueno, porque vino, vino nuevamente a demostrar por qué fue el MVP de la, de las grandes ligas y bueno, le toca su premio. Hay mucha gente que, eso es lo importante, ¿no? Que califica el premio todavía según las reglas de la LBBP. Ojo, yo no sé si eso tenga sentido, solamente sé que es así, ¿ok? O sea, solamente sé que, como califica a este premio Novato del Año, evidentemente Ronald Acuña Jr. en el poco tiempo que estuvo acá, demostró ser el Novato del Año de la LBBP, porque simplemente jugó muy bien. Ahora, yo no sé si esa regla se debería modificar, no sé si se debería modificar, o sea, si está bien, en el sentido de que, mira, si tú eres Ronald Acuña Jr. y ya tú eres Novato del Año en, en Grandes Ligas, y tú tienes un MVP, o sea, no establecido, porque quizás un Novato del Año no está establecido. ¿Julio Rodríguez está establecido en Grandes Ligas? O sea, sí, sí, está bien, tiene un contrato increíble, pero, o sea, entiendo lo que digo, o sea, quizás por un año, un año bueno, Jeremy Peña, por ejemplo, está en Grandes Ligas, llegó a ser MVP de la Serie Mundial, pero digamos que Jeremy Peña todavía no es un gran nombre en Grandes Ligas. Ronald Acuña ya lo es, o sea, mi pregunta es, o mi planteamiento es, si ya tú ganas un premio en Grandes Ligas, ¿no deberías ganarlo aquí en la LBBP? O sea, si ya tú ganaste el Novato del Año en Grandes Ligas, es como que, ok, hermano, mira, ya tú eres Grandes Ligas, eres Novato del Año, no ven, o sea, tú vas a venir acá a jugar todo lo que tú quieras, pero mira, no vas a calificar a este, a este premio, porque bueno, la ya es robada, básicamente, ¿sabes? Sí, le estás quitando el premio. La ya es robada. O, no sé, si la LBBP debería implementar algo tipo Japón, que es como, mira, si tú jugaste primero en la MLB, y no has jugado aquí en la LBBP, y ganaste un premio allá, no puedes venir acá a ganar un premio de Novato del Año. No sé, no sé. Yo aquí inventando, inventando tonterías. Sí, claro, porque, sí. Aunque, ojo, Rodel, la cuya junior es Novato del Año, ya está, o sea, listo. Sí, ojo. O sea, si el argumento es, mira, que el Grandes Ligas fuera, bueno, hermano, o sea, ¿quién escribe las reglas? O sea, ¿quién es que te diga? Las reglas están así y ya está. Ojo, no se está ganando el premio simplemente por el nombre, ¿no? También tiene los números para... No, no, claro, obviamente, 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 obviamente. Mira, manager del año, para ti, ¿quién es el manager del año? José Moreno, José Alguacil, Henry Blanco. Menos mal, la actuación del Robin Robin no influye directamente a quién es el manager del año, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que todo el mundo, bueno, no todo el mundo se sabe, pero, o sea, no digo solamente las maneras se sabe, porque después hay un MVP. Por ejemplo, Rodelacuña, Rodelacuña, el propio caso, Rodelacuña con Atlanta en playoff, no, tío. Exactamente. Claro, no fue el mismo, pues, por así decirlo. Y está bien, o sea, puede pasar un bache ofensivo, qué sé yo. Bueno, Gabriel Noriega o José Rondón. José Rondón, que es candidato en MVP, tampoco está bateando ahorita. Correcto. Entonces, bueno, ya está, ¿sabes? El campeón mate tampoco está bateando. El campeón mate tampoco está bateando, pero lo que digo es, según lo que se hizo en la temporada regular, ¿quién debe ser el manager del año? ¿José Moreno, José Alguacil o Henry Blanco? Para mí, yo lo sigo manteniendo, para mí es Henry Blanco. Sí, bueno. Para mí es Henry Blanco. Si usamos la lógica tuya de constancia, es Henry Blanco. Si usamos un poco el corazón de la gente y como que, guau, lo que logró con Bravos Margarita, José Moreno. Pero bueno, ya sabemos todo el tema de que tenían un line-up fuerte y toda la cosa, pero bueno, sigue siendo como que la cenicienta de la liga, aunque este año no fue la cenicienta del torneo. Porque sabemos que Bravos es el equipo nuevo, entre comillas, ya tiene sus 12, 15 años. Pero nunca había logrado un récord tan positivo, nunca había llegado tan fuerte al Ron Robbins. Entonces, por ahí, por el año se agarró. Ahora, discusión acerca del MVP. Son los finalistas, José Rondón, José Cafecito Martínez, Osmer Morales y no está Gabriel Noriega. José Rondón, está bien que esté en el MVP, ya gana un productor del año, un tipo que batea bastantes extra bases, que produce carreras, que batea también para Braje, José Cafecito Martínez, no vamos a hablar de Cafecito porque ya sabemos lo increíble que es Cafecito. Y Osmer Morales tiene que estar en la terna porque es un tipo que ganó triple corona de picheo en la LVP, que no es poca cosa. En una liga donde se batea mucho, no es poca cosa que un tipo gane triple corona de picheo. Ahora, eso lo dijimos antes. Aquí en la LVP ningún picheo era quedado MVP. Yo no sé si Osmer Morales debería ser el MVP de la liga simplemente por el hecho de el gran valor que, honestamente, creo que hay una cuenta en Twitter que está calculando el N-WAR de... Justamente iba para allá, el MVP nerd se llama la cuenta. Exacto. Supuestamente, el de Noriega es negativo, de hecho. No, es 0,8. ¿Es 0,8? ¿Seguro? Sí. Bueno, si es 0,8, puedes buscar el tweet y ponerlo acá para el clip. Según esta estadística avanzada, Gabriel Noriega, más allá del alto averaje que tuvo, campeón bate, la buena cantidad de impulsadas, porque también Noriega, siendo noveno bate, impulsó muchas carreras, más de 40, si mal no estoy. Pero, según esta estadística avanzada, Gabriel Noriega no es tan valioso para los leones de Caracas como son jugadores, como José Rondón, como Cafecito Martínez y como Osmer Morales. Correcto. Para mí, para mí, para mí, para mí, el MVP, ¿sabes qué? Debería ser Rondón. Ok. Pero, por el tema de los Tigres, de que llegaron hasta el final y de que no tuvieron una temporada tan... Estable. Tan estable y tan consistente, creo que debería ser José Cafecito Martínez, porque a Osmer Morales no se lo van a dar, o sea, sencillamente, creo que no se lo van a dar, simplemente por el hecho de ser pitcher. Yo creería que José Cafecito Martínez debería ser el MVP de la LVP. Mira, si me... Sin Cafecito Martínez estamos claros que los Tigres del Agua no iban para ningún lado. Claro. Sí, exactamente. Mira, por ejemplo, Osmer Morales... Y bueno, también está la estadística avanzada que habla. Osmer Morales y José Rondón tuvieron N-WAR de 3.1. Si lo comparamos con Noriega, que tuvo 0.8. Bastante la diferencia. ¿Y Cafecito no dice todavía? Lo estoy buscando, estoy buscando. Vamos a ver si los... Me pregunto, ¿tú estás buscando esto en los tweets de una cuenta? Eh... No... O sea, pongo la cuenta y pongo el nombre del pelotero. Porque esa estadística... Esa estadística la calculó él. No es... Por eso, o sea, lo que digo es que la estadística no la calcula la LVP. No. Que está bastante mal eso. Sí, esto lo calculó él directamente. Entonces estoy buscando a ver si habló de Cafecito. Pero bueno, para mí, por un tema de que sea algo novedoso, yo pondría MVP a Osmer Morales por lo que hizo, pero siendo realistas, no lo va a ganar, por el simple hecho que es un pitcher. Pero yo colocaría a Cafecito. O sea, mi orden sería Cafecito, Rondón y Osmer Morales. Y el cuarto de Noriega. Y mi ideal sería Morales, Cafecito y José Rondón. Ok, vale. Mira, recap, ¿esto fue el cuándo? Esto fue Margarita contra Aragua. El lunes. Esto fue el lunes. Félix Rondón. Otra muy buena salida. Seis innings sin permiten carreras. Seis innings, dos boletos, dos ponches. Bravos hizo daño temprano en el juego. En el cuarto de innings, Alicastillo trajo una carrera más con Fley de Sacrificios. Jesús Sucras trajo la primera de Aragua en el cuarto de innings con un hit. Cafecito y Martínez trajo otra en el séptimo. Aragua hizo dos más en el octavo. Pero los Bravos y Margarita se fueron arriba. Gracias a un hit de Wilson Ramos. Ahora, la jugada polémica de ese juego donde Margarita le ganó 5-4 a los Tigres de Aragua. Es que con un out y dos hombres en base, Buddy Bailey mandó a tocar. Entre comillas, no sabemos si es mandado o no. No sabemos honestamente. A José Pirela, quien toca la bola. La bola queda cerca de Wilson Ramos. Y Wilson Ramos hace el out en tercera. Ahora, se justifica el toque de bola en estas instancias. Con José Pirela. Te trajo recuerdos de Josh Kroger. Eso en algún momento. Cuando Josh Kroger tocó la bola aquella vez y lo hizo fatal. Un tipo que venía ganando MVP. No vio a la madrina. O sea, absolutamente todo. Tercero bate los leones en Caracas. Cuarto bate los leones en Caracas. Raro. En Estudios también con los leones en Caracas mandaron a tocar a Johnny Perea. Ojo, Pirela estaba volteando bastante al dugout. Y era como que, bueno, sí, no, sí, sí. Y al final lo hizo. Este, raro porque, bueno, es el noveno inning. Es José Pirela. O sea, lo trajiste para que bateara y no para que tocara la bola. Pero bueno, Buddy Bailey sabe lo que hace. Y, bueno, lastimosamente ahorita no le salió. Pero, no sé, yo no veo. Y, bueno, los toques de bola, como ya hemos mencionado antes, se están extinguiendo, por así decirlo. Pero Buddy Bailey es un tipo bastante tradicional, ¿no? O sea. En ese sentido. Yo no lo hice. En estos días, sin mal no estoy, estaba lanzando. Y es algo que lo que me fijé y lo que estaba hablando hoy en el palco de prensa. Que estaban jugando los leones en Caracas contra los tirones de la guayra el domingo. Entra Pedro Rodríguez, el ambulador, a lanzar. No recuerdo a quién fue que mandaron a tocar. No sé si fue Pérez, que sé yo. Pero no sé si el toque se ve bueno o se ve mal. O creo que fue Noriega. Si mal no estoy, el que tocó la bola. Y a ese punto, creo que Pedro Rodríguez tenía dos boletos seguidos. Un golpeado, un boleto. Le dieron un giro y un boleto. X. Oye, se la habían, se la habían... Tenía dos hombres en base. Ok. Y era un tipo que está lanzando bolas. Es un tipo que él no se está ayudando. ¿Por qué tú lo ayudas? Regalándole un out. Ya lo dijo Brad Pitt. Y la otra es, y la otra es, caras adentro, los leones de Caracas están haciéndose muchos out. Porque no están bateando. En mi lógica, en mi lógica, porque bueno, de nuevo, aquí todos somos managers y todos sabemos más que los managers. Y uno tiene que hablar de esto porque bueno, uno... Porque si no, ¿qué hacemos? Entonces que bueno, perdieron el juego. Bueno, me fui para mi casa y ya está. Bueno, uno tiene que discutir un poquito de esto. Porque imagínate, si no, ¿qué? No, no, no. Si no, todo eso no existe. ¿Entiendes? Entonces, yo pensaba eso y yo decía, Leones en el Caracas no está batiendo absolutamente nada. Nada, cero. Este tipo es un lanzador que vino a lanzar una de redundancia y se metió en problemas. ¿Por qué lo voy a ayudar yo regalándole un out? Cuando me está costando que no me ha ganado. Me está costando. Pero por otro lado es, bueno, pero tampoco estamos bateando. ¿Cómo yo sé que este tipo no se va a ir? O sea, son muchas cosas que al final tú tomas una decisión y tú dices, bueno, salió como salió. Bueno, sí, es una medida desesperada, ¿se puede decir? Es una medida desesperada para anotar carreras, para producir carreras. Claro. Mira, por ejemplo, es que es tan raro que el equipo, por ejemplo, el Leones en el Caracas, no sé si tanto de los Tigres-Arabu, honestamente, pero es tan raro que los Leones en el Caracas toquen la bola porque lo va a llevar a una cuestión muy alta que son los brazos de Atlanta. Los brazos de Atlanta son un equipo que batea extra base cuadrangular, que corren bien las bases porque tienen a Ronald Acuña, porque tienen a Osigaldo y tienen a los jugadores que pueden hacer eso. Ellos no te van a tocar la bola. ¿Por qué? Porque saben que tienen la capacidad de batear extra bases, de traer carreras. Si esa capacidad se va, tienes que tocar la bola. Se justifica entonces, si esa capacidad se va por un slump, ¿tener que tocar la bola? No sé. Sí, bueno, te tienes que adaptar, ¿no? Hasta que reacciones nuevamente, pero... No sé. No sale. No salió. No está saliendo nada. No, señor. Mira, lunes, Lara 8, La Guaira 7. Cedrola salió del juego luego en el primer inning, en un intento de robo, se le acionó el hombro, tiene traumatismo, está día a día. Franklin Barreto entró con él. Entró por él, perdón. Y esto fue un llamado para que la gente en Twitter, fanáticos de Cedrola de La Guaira, hicieran la goriseñal. La goriseñal es como la batiseñal, pero en vez del murciélago, es el gorila de Ronald Acuña, que ya está entrenando. Entonces, Cedrola se le acionó, y hacen la goriseñal. Y Ronald Acuña ya está entrenando. Yo lo comentaba, Ronald Acuña siempre sube el mismo video haciendo el mismo drill en el cage, dos días después viene acá, y ya empieza a batir demasiado, porque bueno, porque es Ronald Acuña, y él lo tiene. Hablando de eso, ¿sabes qué me parece loco? Hace que si el diente... ¿Sabes qué me parece loco? Que yo me paro a las 7 y 9 de la mañana, así, estoy que... Ah, y cuando me meto en Instagram, Ronald Acuña ya está bateando. Sí, tal cual. Y digo, mi compadre, descansa. Sí, sí. Eso, y me hace sentir como que yo soy un tipo flojo. No, a mí lo que me parece locura es, el día anterior, o sea, creo que Ronald subió la primera historia entrenando ayer. El día anterior, había subido una historia en Atlanta a menos de un grado. Sí, pero tú sabes que esas historias, creo, no sé, Ronald, dinos la verdad. Opa, ¿estabas allá? Claro. O te lanzaste, o te lanzas una de esas de que... ¿Sabes? Cuando tú quieres hacer parecer que estás en un sitio, pero no estás en un sitio. A esos los influencers lo hacen muchísimo. No estamos diciendo que nosotros hagamos eso, ni que no vayamos al estadio y que pidamos fotos de allá para sentirle a ustedes que estamos allá. No, no hacemos eso, jamás nunca vamos a hacer eso. Pero yo no sé si Ronald se lanzó eso, porque de verdad... No, puede ser. De hecho, yo llegué al estadio y hablé con alguien del tirón de la guayra y yo le dije, pero Ronald... Ah, porque bueno, hubo una información que decía, supuestamente, entre comillas, creo que se trají verse un pelo, de que Ronald Acuña iba a jugar, perdón, iba a empezar a entrenar con los tirón de la guayra, con el equipo, a partir de ayer. Ok. O anteayer, si mal no estoy. Anteayer, en lunas. Y yo pregunté eso y que Ronald está aquí. Y él le dije, no chico, Ronald está casi en la playa. Y cuando él me dice, en la playa, y cuando yo dije, pero este tipo está en la nieve. Y dije, Ronald, ¿dónde estás, hermano? ¿No tienes locos a todo? Sí, sí. Pero ya sabemos que está ya embarquísimo. Si haces ese cambio de menos un grado a 35, donde está entrando ahorita, por lo menos yo me enfermo y me enfermo chismos, ¿sabes? Ah, no, pero tú no eres Ronald Acuña, hermano. Tú Ronald Acuña come bien, duerme bien, se toma sus vitaminas, no sé, trasnocha, ¿sabes? Sí, sí. ¿Sabes? Ronald Acuña tiene, es diferente. Mira, el hecho es que Lara le ganó 8-7 a los tiburones de la Guaira, primera derrota de los tiburones de la Guaira. Hubo una jugada en donde, bueno, vamos a empezar a decir, hubo varias jugadas. La primera fue un toque de bola de Ildemar, o si mal no estoy, donde Carlos Rivera, Carlos Rivera, perdón, tomó la pelota en tercera, intentó hacer una jugada en primera, que la verdad era bastante difícil, la voló y entró en tres carreras. Luego hubo otra jugada donde Carlos Rivera, de nuevo, toque de bola, jugada de esas en donde tú no sabes si la pelota va a ir en zona buena o en foul, y la pelota siguió por encima de la base, zona buena, pero la reacción de Carlos Rivera a buscar la pelota, sí me llamó la atención. Se buggeó, ¿no? Se buggeó. No, se buggeó no, se acabó la pila del control, claro, y se acabó la pila del control justamente cuando tú hiciste así para ir para allá y él en vez de ir rápido y iba así como lento, yo decía, pero raro, raro, no sé, evidentemente, para Ticos de la Guaira estaban todos molestos, Michael García entró por Rivero a batear, pero no pudo, no pudo conectar de hits, y luego del juego, Michael tuiteó o posteó lo siguiente, sigan dando chance con una carita así de dormidito, evidentemente sigan dando chance, supongo, ojo, él puede decir, sigan dando chance y se puede interpretar de 10.000 maneras, ¿qué pasa? se acaba de terminar el juego, Carlos Rivero hizo el error que hizo y tú dices, bueno, sigan dándole chance a Carlos Rivero, es lo que uno puede decir de eso, luego hubo otro tweet donde, que si lo borró, que él decía, para descansar me voy para mi casa y no juego más y ya, eso evidentemente peor que Michael García es un buen jugador con muchos jugadores que no quieren descansar nunca, como por ejemplo Messi no quería salir, ahí la vuelo al equipo, ahí la vuelo al equipo, no, sin duda, pero es que Michael García es la cara de los tiburones de la güeyra, eso ya lo hemos hecho aquí 500 millones de veces, ¿qué pasa? ese tweet en específico lo borró después, porque bueno, evidentemente se dio cuenta de que, sabes, no es necesario, no es necesario hacer ese tipo de, claro, de berrinches capaz frustraciones, pero el equipo está 5-1, ¿me entiendes? no es como que, bueno, para descansar y estamos 1-4 o 2-4, como está el Caracas, por ejemplo, y decir, mira, yo no voy a descansar porque si me descanso, entonces me voy de una vez y me pongo ready para mi, para mi, para sprint training, ¿me entiendes? Mucha gente empezó a decir, como que bueno, ¿y qué va a hacer Osvaldo Guillén? ¿Lo va a meter a jugar? ¿Lo va a dejar asentado? ¿Va a meter a Carlos Rivero? ¿Va a pasar a Adrián esa tercera? ¿Va a pasar a Miguel Rojas a tercera? ¿Va a pasar a Alcides a tercera? ¿Qué va a hacer Osvaldo Guillén? Yo creo que simplemente le dará un lepecito técnico así de brothers, decirle como que, hermano, si los tiburones de la guaira esta temporada han luchado y recontra luchado por cuestiones extradeportivas o con cuestiones incluso también internas a veces tantos cambios uno entiende que Michael quiere jugar y quiere dar lo mejor de sí pero hay mismos fanáticos de los tiburones de la guaira que decían como que esto capaz daña el vestuario divide al clubhouse no queremos otra vez otro problema como por ejemplo en la temporada pasada creo que fue con Carlos Sánchez en plena final o en pleno run-roading entonces bueno yo me imagino que son cosas que pasan en el momento y que después bueno se hablarán puertas adentro de nuevo los peloteros son los que resuelven este tipo de cosas con el manager el fanático bueno se entera después de lo que pasó y nada creo que tampoco es para tanto honestamente creo que tampoco es para crucificar a Michael ni nada más bien yo quisiera yo quiero un jugador honestamente yo quiero un jugador que me diga a mi compadre ¿descanso de qué? ¿descanso de qué? yo quiero un jugador así siempre leí en ex leí en ex como que alguien dijo Michael García es el jugador perfecto para Guillén porque primero le duele la camiseta segundo es como yo estoy jugando bien yo no necesito el descanso además ¿por qué descanso? si juegas dos días descansa dos días descansa bueno bueno pero ok ya va yo sí te lo puedo entender porque Michael García si tiene que descansar porque está bien porque todos todos los peloteros del mundo tienen que descansar absolutamente todos pero yo sí te puedo decir mira estamos estamos 5 5 5 5 abajo 5-0 bueno vamos a descansar hermano porque o sea 5-0 no es que la guayra van a pasar al round roving invicto ¿entiendes? podían bueno podían sí está bien eso no iba a pasar entonces está bien era un momento para descansar jugadores ya está no salió y listo adelante pero ojo fíjate algo la guayra con todo y eso que estuvo como 4-5 correras abajo claro señor que es un equipazo porque la profundidad del equipo los tirones en la guayra es increíble Barreto entró a jugar sacó la bola más allá de que Rivero hizo el error tienen un recambio en tercera base tienen dos parejas élite en el shortstop y en la segunda base tienen a Luis Torrens puede Francisco García entró a jugar y y y y batió no sé la güeyra está la güeyra está duro la güeyra está buena vamos a ver mira Caracas 2 Tigres 7 Lázaro Blanco lanzó bien hasta el cuarto inning donde solo había permitido una carrera que fue en el segundo inning Fermín empató el juego con cuadrangular en el cuarto inning y en el quinto de Caracas se iría arriba con fly de sacrificio de Osvaldo Arcio justo antes de ese fly de sacrificio hubo una línea que si cae se acaban todas las maldiciones de los líderes en Caracas pero no cayó la que cayó de faula le cayó de faula ahora en el quinto inning Lázaro Blanco venía lanzando bien tenía maniatada a la ofensiva de Tigres de Aragua yo sí lo vi un poco cansado él permite un doble de Mercedes y algo así lo cambia por Vidal Nuño por un zurdo justamente cuando venían tres bateadores derechos a batear vale la redundancia evidentemente hay un pensamiento generalizado de que no fue una buena decisión porque traer un zurdo contra tres bateadores derechos aló es lo que hemos hablado toda la vida capaz funcione ya después con cuestiones estadísticas de que este no le batea a los zurdos pero el librito el famoso librito que tienen todos los fanáticos del baseball dicen zurdo contra derecho significa peligro y fue peligro después cambia Vidal Nuño y trae a Norwich contra Jonathan Mendoza que está bateando a la zurda y los números de Mendoza contra zurdos y contra derechos son abismales bateando a la zurda bateó más de 330 en la temporada y detiene contra derecho derechos menos de 230 si mal no estoy claro y ahí la gente dijo bueno se escapó la planificación se escapó el juego acá evidentemente han entrado en cinco carreras y en el sexto los Tigres anotarían una carrera más con cuadrangular de Jermín Mercedes que lo estaban matando los fanáticos de Tigres-Aragua pero ahora lo quieren mucho porque esto es así esto es así hoy te quiero y mañana te odio y después te vuelvo a querer eso es así ahora que es realmente alarmante para el equipo de Leones en el Caracas que Rondón que Tobar que César Hernández y que Noriega se fueron en blanco Rondón apareció como primer bate en el line-up cosa no sé me imagino que tienen sus reportes menos que tienen sus números menos que tienen su estrategia pero mira o simplemente agarraron el line-up y que bueno el que caiga en la mesa va a primer bate no como ley este sí me dio risa fue como que el line-up hicieron por donde llegaba Rondón llegó primero ese me pareció gracioso pero nada a ver Rondón salió el primer bate se fue en blanco Freddy Fermín segundo bate Joko Ergular o Valdo Arce está en tercer bate honestamente no sé a estas alturas que pueda ser algo así para mover el line-up y que bateen porque yo creo que ya no es una cuestión de estructurar bien un line-up porque como tú estructuras bien un line-up en donde solamente Valvino fue mayor y Johnny Pérez están bateando porque Johnny Pérez está teniendo casi 500 sí cuatro entonces ahí está el tema Harold Ramírez supuestamente llega al 11 o sea mañana mañana y Orlando Arce todavía no se sabe nada más allá ajá ayer pensé Caracas está perdiendo o le están ganando Caracas buena pregunta cuando no batea siempre te van a ganar ese es el tema o sea sí creo que no estás entendiendo la pregunta no no sí yo sí te entiendo sí te entiendo sí te entiendo evidentemente Caracas tiene mucho más este ojo pero es que también hay que darle mérito al rival o sea él quiere darle mérito al rival es que el problema es que Caracas no le está haciendo nada no es que no le está haciendo nada a ver primero Caracas no está bateando ok eso lo sabemos todos pero segundo ¿qué pasa cuando no bateas? cuando no bateas tienes que jugar un juego perfecto para que no te galen el juego porque si simplemente por cada nueve innings por media tres carreras o tienes un picheo del demonio que en esta liga es complicado o un bullpen del demonio que sí lo tienen pero sobre todo después tienes que tomar buenas decisiones por parte del manager para que el juego que ya es cerrado por sí no se te vayan en detalle como el domingo contra el león contra el tiburón de la guaira o como ayer que un mal match up una mala decisión del juego te terminan haciendo cinco carreras y el tema es para ya terminar que pareciera que cuando a Leones del Caracas le hacen dos carreras se acabó el juego ahorita mismo pareciera que se acabó el juego porque es como es imposible remontar esto porque no hay manera de envasarnos y no hay manera de batir que si ese es el pensamiento que tienen los jugadores ahorita es frustrante evidentemente frustrante sobre todo cuando vienes de ser un claro Caracas de ser una buena ofensiva Caracas la mayor cantidad de carreras que ha hecho en un juego en run running es seis y fue el primer día wow tal cual mira cuidado con Lara le ganó a Margarita le ganó a Marborales me sorprendió eso sí o sea lanzó dos solo pudo lanzar dos en nada más y es el lanzador del año pero bueno mira Caracas está en el último lugar de la tabla seguido por Tigres Cardenales Bravas de Margarita y Tiburones de la Guaira Harold Ramírez confirmó su incorporación al equipo de Leones en Caracas el día jueves hace un año para esta fecha la tabla de la LVP se veía de la siguiente manera Tiburones 4 y 3 Leones 4 y 3 Magallanes 3 y 3 Tigres 3 y 3 y Cardenales 2 y 4 o sea que para esta para esta altura de la temporada pasada el que estaba de último que fue Cardenales no fue a la final si nos guiamos por esta temporada por eso en específico los Leones del Caracas no irían a la final de este año exacto bueno lo bueno de que o sea lo bueno para los otros equipos de que Tiburones le esté yendo tan bien es que si pierdes 6 juegos no juro estás eliminado que es lo que siempre hemos dicho porque si bueno de hecho en verdad en verdad tú te pones a ver la tabla claro lo que pasa es que la final la juegan 2 el primero y el segundo exactamente todos absolutamente todos están a un juego del segundo correcto ves es ahí ese es el tema para ir a la final tienes que quedar del primero del segundo ya después verás cómo le ganas a la guayra en la final pero pero nada yo creo que más allá de un tema de resultados es un tema de sensación la sensación es que Tiburones es la guayra ahorita es el equipo a vencer la sensación ahora es que los Cardenales de Lara vuelven a ser el equipo que se supone que iban a ser porque que Aragua que perdón que Cardenales de Lara gane 3 seguidos o 4 seguidos no debería sorprendernos a nadie porque tienen el equipo para hacerlo por lo que dieron en primer lugar y sorprende que los Leones de Caracas estén en la situación de hecho hoy se enfrentan es un tema hoy se enfrentan y si Cardenales gana yo siento como que ojo no es totalmente perdido para el Caracas pero yo yo iría mis despedidas yo creo que sí yo creo que sí yo creo si si exacto cuando traen a los cuando te representan así y llegan los Avengers exacto temas temas no yo digo que sí yo creo que si el Caracas no gana hoy ya se despide 2 y 5 sin batear difícil muy difícil muy difícil bueno nada nos vamos www.caman.vip un dólar te van a dar para que apuestes a tu equipo favorito en el round robin base o play 10% de descuento cuando adquieras tu cuenta de BW evidentemente tú de showwp utiliza el código y bate manía en el ccct nos vemos nos hablamos nos vemos el viernes para ver qué pasó para ver cómo está esa tabla así que ah miren importante denle like video dale like dale like 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 y suscríbete sobre todo dale like bye bye